Estamos aquí arriba el reporte de Standard & Poor's en el lunes de abril en nuestro país y hace una evaluación de la situación financiera y económica de nuestro país. Nosotros tenemos un rating que nos estátamos en el año pasado y es aquí que ahora nos indica mucho el cambio de la perspectiva económica y financiera de nuestro país. Me gustaría remarcar que aquí no está una mala noticia, pero sí tampoco hay una noticia para estar de júbilo en nuestro país, es decir, para tener mucho cambio de la situación en el lunes de aquí. Para aquí, para sobre el año pasado, Standard & Poor's ha degradado en nuestro país, de lo cual está el rating que nos estátamos arriba para que el año acaba en nuestro país aquí, el año pasado debe tener el manejo financiero que no está encontrado, y que en la misma manera nos decidimos ahora y nos va a degradar nuestro país para un BBB, este BBB está estable. Me gustaría mencionar que el primer que está aquí ya acaba en el año 2010, en el momento en que nos viene a Aruba, nos va a reparar que el gobierno de Aruba quise pasar el BBB en el 2, nos va a mirar el gasto y nos va a subir y nos va a poner en el momento en el que nos va a poner, y nos miras para el futuro como uno negativo. Ah, don't great nos. Ya es hora y en el año después, que nos va a mirar que se tiene el impuesto que vuelve bien, y también el Gabinete EYMAN avisa que tiene un plan, un plan para bajar cada vez el déficit, y a base de ese ahora y en el que nos va a ir a la risa y miras back, y a ponerse aquí ahora y en el que nos va a estar estable. Pero ya es hora y en el que nos va a mirar que el Sina sigue, que es el momento que se tiene el impuesto, y en el año pasado después de advertir al gobierno de Aruba, que la mirar que no tiene un plan para atender, no tiene una seriedad para atender eso, debe seguir crecer, y el buraco de los finanzas públicos va a ser más grande, y a advertir que no lo don't great en nuestro país. Y es aquí, tal cual pasa ahora y en el que nos va a ir a pasar, que ahora nos va a dar un A con esta otra cosa de G. Durante el tiempo, nos va a ir a un BBB. Ahora aquí, nos va a indicarnos con esta mirada, con el cerramiento de refinería, que nos va a ver si nos va a hacer más débil, para lo cual nos va a mirar como un indicador externo. Y de parte aquí, nos va a dar un desbalance, en lo cual es la balanza de pago del país aquí, que nos va a ir a más placa que sale en nuestro país, y menos placa que sale en nuestro país, y también un otro indicador que nos va a preocupar, tal cual nos va a tratar de divisas de nuestro país. Entonces, es aquí, nos va a dar un relato, si nos va a dar un cierre de refinería, y nos va a mostrar que nos va a ir a mirar, y nos va a ir a ver si nos va a ir. Claramente, no nos va a poner aquí arriba, pero en la conversación, nos va a dar una chance, para sentirnos en la mesa, nos va a indicarnos, un rato, que nos va a dar una noticia, que nos va a dar una noticia, y nos va a dar una noticia, que nos va a dar una verdad. Otro rato, nos va a dar una noticia, que nos va a dar una compañía, que nos va a dar una refinería, y ahora tampoco nos va a dar una verdad. Un realidad, lo que nos va a dar un cierre de refinería, a la zona de la economía, y es aquí, ahora nos va a dar una parte aquí. Mi me interesa, si, que no está, cuando nos va a dar una escucha, el ministro de la Segur, que busca para la Gaba, en la sala de Parlamento, también por el líder de la fracción de la AFP, que nos va a dar una buena noticia, que nos va a dar una 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 noticia, y lo que nos va a dar una noticia, arriba en la página 3, y nos va a dar una noticia, y luego mirar también, que no nos va a dar un trabajo, arriba a las finanzas públicas, de gobierno, lo que pone el rating aquí, queda estable, y nos va a dar una manera, que nos va a dar una noticia, con la fiscal consolidación, y es un nombre más elegante, para dar una medida. Entonces, la medida, ahora que nos va a dar una noticia, seguramente, es 10 millones aquí.